Como parte de su compromiso social, la empresa Esperanza Silver de México restablece el funcionamiento del transformador de energía del pozo de agua de la comunidad de San Agustín Tetlama en Temisco, Morelos. Habitantes de la comunidad de San Agustín Tetlama externaron su agradecimiento a representantes de la empresa Esperanza Silver de México, esto por haber apoyado en la rehabilitación del transformador de energía que permite la operación de la bomba que los abastece de agua potable. Gregorio Ramírez Barrera, tesorero del Comité de Agua Potable, relató que el pasado 8 de junio el transformador con el que opera el pozo de la comunidad sufrió averías, quedando inservible y con ello la población carente del vital líquido. Esta situación afectó a poco más de 2.500 habitantes de San Agustín Tetlama, quienes durante semana y media no contaron con el suministro de agua potable en sus domicilios y peor aún, así enfrentaron la emergencia sanitaria por COVID-19. Nos quedamos sin transformador, totalmente quemado, entonces pues yo realmente lo vi como estaba el acontecimiento en ese momento, de que el transformador estaba sacando humo y vinieron los expertos en la materia de la luz y pues ellos nos dijeron totalmente que el transformador se había quemado. Después de tocar varias puertas, dicho comité recurrió a solicitar el apoyo de la empresa Esperanza Silver de México, obteniendo como respuesta inmediata la intervención de un equipo técnico de la empresa, esto para revisar y reparar dicho transformador. De manera provisional se instaló un transformador que permitió restablecer el servicio eléctrico, en tanto se rehabilita el equipo propio del pozo. La conclusión de que era necesario acudir a la empresa y la empresa con el señor Héctor Espino, la verdad ahora sí que nos atendió hasta ahorita a las necesidades que hemos tenido acerca del pozo del agua potable, él siempre ha respondido favorablemente y estamos bien agradecidos con su ayuda porque ahora sí que la comunidad desde el 8 al 14 estábamos sin agua, la gente ya no sabía por dónde hacerle, pues no había agua, al municipio acudimos y no nos apoyaron, pero pues la empresa estuvo bien disponible para decirnos que ellos nos iban a apoyar en un transformador y ya está, ahí está. Gregorio Ramírez resaltó la importancia y desarrollo que tendría la comunidad y sus alrededores si el proyecto de la minería sustentable se lleva a cabo, pues esto les representaría la generación de fuentes de empleo directas, permitiendo así mejorar sus economías. El pueblo se está dando cuenta que la empresa minera Esperanza Sirve está dispuesta para apoyar a la comunidad en sus necesidades, en este caso serían fuentes de empleo directamente para la comunidad y sus alrededores, sus colones, como lo que es la amiga Morelos, Cuentete, Xochicalco y Alcuyieca, serían bastantes empleos, y pues ahora sí que Dios quiere que se haga. Por su parte, Ricardo Sierra, vocero de la empresa Esperanza Silver de México, externó que la labor de apoyo a la comunidad es de manera permanente, la gente de Tetlama sabe que puede contar con nuestra ayuda. Esto es parte de nuestro compromiso social con la comunidad y en su momento distribuimos despensas y otros apoyos en el contexto de la pandemia y ahora con el problema que tuvieron con el transformador del pozo de agua, acudimos en cuanto nos lo solicitaron, refirió el representante de la empresa. De esta manera, Esperanza Silver de México permitió restablecer el servicio de agua potable para los habitantes de San Agustín Tetlama, lo que permitió evitar múltiples complicaciones derivadas de la falta del vitalíquido en medio de una pandemia. Esta acción se suma a la realizada a finales del año pasado, cuando la empresa minera realizó el mantenimiento integral del pozo de agua que abastece a la comunidad en tan solo nueve días, esto después de años y años de permanecer dicha infraestructura sin ningún tipo de conservación. Con ello logró garantizarse nuevamente el óptimo funcionamiento del equipo para los cientos de familias que habitan en la comunidad. Para 24 Morelos, Angélica Estrada.